Y nuestra siguiente emprendedora es María Cecilia Viana, la gerente de la compañía Gente Competente, una firma constituida hace 7 años que brinda servicios orientados a la gestión humana y organizacional de las empresas, impactando positivamente el talento humano a través de varias unidades de negocios. Hay que decir que María Cecilia fue nominada al programa de Naciones Unidas Empretec al premio Mujer Emprendedora en el año 2014. Bienvenida María Cecilia a nuestro programa de Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos y Liliana por la invitación, un placer estar hoy aquí con ustedes. Bueno, aquí María Cecilia nos sorprende, aquí veo el libreto con algo bien interesante y es el cuidado de la información que almacena una empresa. Y usted dice, ojo, hay que tener buen respaldo, buen backup. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Juan Carlos, fue una experiencia bastante desalentadora realmente y ya ocurrió hace algunos años y ese ha sido un aprendizaje inmenso y fue que la persona en nuestra organización encargada del sistema de gestión de calidad tenía toda la información en su computadora, en su portátil y le robaron el portátil en la ciudad y no había hecho un backup y no habíamos tenido la precaución de tener guardada esa información en otro espacio y se perdió absolutamente todo. Entonces creo que eso fue un aprendizaje que nos marcó para el resto de la vida y que independiente del tamaño de la empresa, porque estábamos muy pequeños empezando, de pronto no le dimos todo el entero, ya entendimos que la información en una organización es clave y que hay que tener absolutamente todas las condiciones de seguridad para que no se pierda. Bueno, algo muy importante Marecilla es que usted dice, ojo señores emprendedores, hay que aprender a mirar la copa medio llena y no medio vacía, gran aprendizaje. Sí, claro que sí, sí Juan Carlos, porque normalmente digamos el emprendedor desiste, como decimos nosotros, tira la toalla antes de tiempo y sabemos que ser emprendedor no es una tarea fácil, que hay que tener madera, que hay que tener talande, pero que es un ejercicio maravilloso, es un ejercicio de vida que se debe llevar como en la sangre, entonces muchas veces ante las dificultades vemos es como lo que no funciona bien, está como un obstáculo en el camino y no vemos todo lo bueno que tenemos y eso nos lleva muchas veces a desistir prematuramente. Marecilla, aquí en este programa y en esta maratón de emprendimiento hablamos muchísimo de la importancia de las alianzas, de saberse juntar, pero usted dice, ojo, saberse juntar sí, pero no con todo el mundo, porque puede ser, sobre todo en el caso del exterior, hay que poner mucho cuidado, explíquenos eso. Bueno sí Juan Carlos, nosotros creemos en las alianzas, hoy en día las alianzas son una estrategia maravillosa para crecer, para llegar a nuevos mercados y para muchas cosas, pero realmente hay que tener mucha claridad y mucho cuidado con quién uno genera una alianza estratégica, porque no todo el mundo, no todas las empresas, digamos, son indicadas para determinada organización y ahí podemos también equivocarnos, nosotros somos muy amigos de las alianzas y de hecho tenemos bastantes y nos ha ido bien, pero digamos tuvimos una experiencia que no fue muy alentadora y de ahí también aprendimos muchísimo, porque los aprendizajes son todos. Bueno, ¿por qué Marecilla es importante volverse fuerte y perseverante frente a las adversidades que obviamente en el camino del emprendimiento son bastantes? Porque Juan Carlos, las estadísticas que hay son muy desalentadoras frente a los fracasos de los emprendimientos, ¿cierto? Entonces nosotros siempre hemos pensado que es importante como aportar a esa cifra y a esa estadística y que desistir antes de tiempo, digamos, es algo que debemos evitar al máximo. Entonces es muy importante mirar al norte, tener muy claro para dónde vamos, para no cometer ese error, porque muchas veces las organizaciones tienen futuro, pero uno digamos que se anticipa y quiere que todo salga antes de su proceso normal. Entonces digamos que ahí es importante que los emprendedores sepan que todo tiene su tiempo, su camino. Nosotros tenemos contacto con muchos emprendedores y la historia se repite en todo. Es que ha sido difícil, estuvimos a punto de cerrar, estuvimos a punto de tirar la toalla, pero hoy somos súper exitosos, nos va súper bien, conquistamos muchos mercados, entonces hay que tener, lo que decía ahora, ese talante para hacer un trabajo. Así que mucho cuidado si va a tirar la toalla porque puede ser que el éxito está a la vuelta después de tirarla. Entonces hay que cuidarse de eso. Sí, exacto. Liliana Gallego, la directora de Craya Aminco, ahora de Empresas, 20 años con emprendimiento. Liliana tiene preguntas para usted y otras que nos llegan a través de chat de YouTube. Bueno María Cecilia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí tenemos a Manuel Eduarte R. Él te quiere preguntar, ¿cómo tener segura la información en las empresas? Se ve que les causó mucho impacto. ¿Eso qué te sucedió de perder toda la información de tu empresa frente al sistema de calidad? Sí Liliana, entonces hay que tener backup y hay que tener la información segura en la nube o en alguna parte donde es dependiente pues de la empresa y del nivel de desarrollo tecnológico que tenga la empresa. Pero lo primero que hay que pensar es cómo tengo segura la información, cómo tengo backup y cómo estoy alimentando esos backup para que tengamos al día esa seguridad de la información y esté guardada, que no vamos a tener dificultades pues inconvenientes cuando requiramos tener. O sea que hay que garantizar que la información tenga respaldo siempre y además que haya un proceso interno que garantice que ese respaldo tenga actualizaciones permanentes. Exacto. Y hoy en día Liliana hay que decir que hay mucha tecnología que permite proteger la información. No solo es protegerla, digamos en el campo de que no se pierda, sino también protegerla de accesos no autorizados. Claro que sí. María Cecilia, quisiéramos saber cómo comercializas tu producto. ¿Cómo haces que la gente piense en que tu producto es capaz de generar valor a los procesos de gestión humana dentro de las compañías? Bueno, Liliana, nosotros somos una empresa orientada a la gestión humana y organizacional que creemos profundamente en la gente de las organizaciones y que aportamos, digamos, a la transformación de la gente para que a través de ellos transformemos las organizaciones. Creemos que eso se está dando ahora y que es un paso y un cambio muy importante. Para nosotros es muy, muy importante el referido. O sea, hemos hecho gracias a las cosas bien hechas en las organizaciones, entonces creen en nosotros y nos refieren con otros, pero también utilizamos las redes sociales, nuestra página web, entonces utilizamos esos canales y obviamente la gestión comercial. Ok, aquí también tenemos a Camilo Posada, él pregunta ¿cuál es su modelo de negocios y cuál es el valor agregado que usted entrega? Bueno, mira, nosotros tenemos una cosa muy importante y que nos gusta compartirla y es que tenemos un equipo de consultores formados y certificados. Entonces, digamos, eso es como un sello de calidad, de garantía en los servicios que prestamos. Tenemos una visión muy integral e integradora de las organizaciones, por lo tanto, buscamos convertirnos en aliados estratégicos, no en un proveedor que presta un servicio, sino en un aliado estratégico que acompaña a esas organizaciones en procesos que tienen que ver con la gente para que la gente, como lo decía ahora, transforme sus organizaciones. Bueno, y tenemos una última pregunta, Juan Sebastián Zuluaga González. ¿Por qué se debe elegir agente competente para el proceso de selección en mi empresa? Bueno, tenemos herramientas de última tecnología, tenemos un protocolo también internacional de desarrollo de procesos de selección. Acompañamos a la empresa en el proceso posterior, o sea, después de que ubicamos la gente en el desarrollo y en la adecuación de esa persona a su cargo. Y bueno, tenemos una cosa muy bonita que es una herramienta de valoración de potencial que nos permite establecer claramente dónde están los talentos naturales de la gente, por lo tanto, donde la gente es muy exitosa, pero también dónde están, digamos, sus debilidades, o lo que llamamos sus sombras, para que podamos hacer esa adecuación al cargo con muchísima precisión. Eliana, a estas emprendedoras de doble pitch, porque la pregunta que le hizo Juan Sebastián era muy a fin, pero igual usted tiene un minutico aquí, máximo, en esa cámara, para que digan por qué hacer negocios con ustedes para la gente que nos ve en diferentes países. Bueno, muchas gracias. Entonces, porque somos gente competente, orientada a la gestión humana y organizacional, que invierte todos sus esfuerzos, todo su conocimiento. Somos una empresa innovadora que buscamos todos los días ofrecer nuevas opciones al mercado frente a los temas de gestión humana y organizacional. Como les contaba, tenemos un equipo altamente cualificado, reconocido en el mundo empresarial y en el mundo educativo, por los procesos que han desarrollado. Entonces, tenemos un equipo fuerte, consolidado, de muchísima trayectoria. Y además, como te decía, ahora estamos todos los días haciéndonos preguntas diferentes, no la misma pregunta, sino diferentes frente a lo que está pasando en las organizaciones, para dar respuestas también diferentes y acompañarlos en ese proceso de su gente para transformar su organización. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a concluir entonces, Liliana, principales aprendizajes de esta conversación que tuvimos con María Cecilia. Bueno, María Cecilia, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y yo quiero decirle a los emprendedores que con María Cecilia identificamos que hacer alianzas es una herramienta muy importante para todos los emprendedores. Es una herramienta que permite fortalecer, consolidar y expandir. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando tenemos alianzas estratégicas, debemos identificar cuál es el objetivo, por qué se está haciendo esa alianza, para qué se está haciendo esa alianza, cuál es el valor que genera. También identificar indicadores que nos permitan medir la evolución de esa alianza estratégica. O sea que las alianzas estratégicas son muy importantes, pero hay que gestionarlas y administrarlas.